Ellos representan con mucha devoción la peregrinación que realizaron María y José antes de la llegada del niño Jesús a la tierra. Esto como parte de las actividades religiosas conmemorativas de la Navidad. Bueno, la verdad que se representa algo que no entendéis que como es la madre de Dios, pues es algo bello también. ¿Hace cuánto vos interpretas a María o es primera vez que te corres? No, voy sobre tres años ya. Sí. ¿Siempre has interpretado a María? Sí, siempre. La posada se realizó en la Catedral de Managua y fue organizada por el Grupo de Oración para los Sacerdotes. Es un papel muy importante porque realmente estamos representando a quien realmente fue el padre terrenal, pero también tenemos un padre que es celestial y también tenemos el papel de representarlo aquí en la tierra para poder valorar lo que él hizo por nosotros. venir al mundo para, o sea, dar su vida para perdonarnos. ¿Hace cuánto vos interpretas a José? Es primer año, primer año. ¿Primer año que te ganaste el papel? No, primer año que me lo gané, pues. A nosotros pertenecemos al Grupo Mosaire, que es un grupo de oración por los sacerdotes y hoy estamos haciendo nuestra despedida de año y la hacemos con la celebración de la pastorela con los niños de todos los miembros del grupo. ¿Qué representa la pastorela, las posadas? Bueno, para nosotros representa la venida del Señor. Estamos haciendo el simulacro de cuando Jesús venimos y lo recibimos con alegría. ¿Cuántos niños participan? Ahorita andan más de 20 niños, son los hijos y nietos de las personas que están aquí en el grupo. Las posadas se celebran del 16 al 24 de diciembre y son tradicionales de toda Centroamérica y México. Talia Nocaña, Noticias 12. ¡Gracias por ver el video!